Y esta noche Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco, está en la sala de terapia intensiva del Hospital Calixto García de La Habana. Según fuentes familiares, Poyán, quien es diabética, sufre varias complicaciones de salud. Su hija Laura María explicó que tiene falta de aire, taquicardia, neumonía viral y el azúcar y la presión descompensados. Como existen muchos riesgos de complicación, la tienen en terapia intensiva para poder actuar mejor. Laura Poyán ha sufrido un intenso estrés en las últimas semanas por los continuos ataques contra las Damas de Blanco.